Aquella tarde, ¿qué hiciste tarde? La lluvia era tan fuerte y no estaba así Y no te alcancé a ver Y caminé por Montego y no estabas Qué tarde Y en esa tarde Y en esa tarde Dice que correr Y no, no estaba La otra noche de brillar Uno se abrió Y no, no estaba La otra tarde bien Que estaba en la entrada Estaba bien Y no estaba en la entrada 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 Fíjte que no es, y no, no es nada.